Amigos todos, el motivo de esta transmisión es que hay una ola de rumores muy, muy, muy seria. Déjenme esperar 10 segundos mientras se unen algunos otros más para que transmitan esto que voy a plantearles de inmediato. Pero parece ser que se han iniciado intensas negociaciones con una parte de la MUT para superarlo de lo que tenga que ver con la convocatoria del referendo. Se quedaría para el año que viene, en una fecha que convenga a los chavistas, no habría revocatorio este año. Todo esto es el logro del señor Zapatero, quien está sobre todo actuando en conjunto con el señor, el emisario de Rosales y compañía. Parece que hay complicidades entre la gente de Primero Justicia, pero, cosa curiosa, pero no nos extraña, que Capriles no está de acuerdo con esa negociación. Si ustedes notan en las discusiones que hay públicas en este momento, de alguna forma María Corina se distanció aún más de lo que está de la MUT diciendo este, conmigo no cuenten para un revocatorio el año que viene, es decir, para un revocatorio inútil, que es un revocatorio negociado. Y de parte de Capriles hay una especie de lectura entre línea que nos indica que él está consciente de que se está negociando el revocatorio por parte de la gente de la MUT y particularmente con el emisario Timoteo Zambrano, que ya fue famoso en meses pasados por andar armando el negocio de Zapatero y Maduro. Pues bien, amigos, la situación es que hay que estar pendiente. Fíjense bien que trato de sacar, o mejor dicho, se está sacando él mismo de la capitulación abierta. Me refiero al señor Capriles. Si Capriles no está en esta prensa, que lo diga. Implicaría que recupera algo de su prestigio totalmente perdido, pero la verdad sea dicha. Si él no es parte de esa negociación, denúnciela. Para entonces, por lo menos tener la esperanza de que en la MUT hay sectores que están dispuestos a vendernos el alma de inmediato y otros que quizás no las quieran vender más adelante, pero que por lo menos no están en la trenza con Zapatero y Maduro para esta venta en las fechas muy cercanas. Ahora, estamos aún a tiempo de derrotar la perspectiva de una negociación tramposa que nos hundiría, nos hundiría. Por nuestra parte, seguimos impulsando la perspectiva de un paro nacional revocatorio, es decir, que el país todo se aboque a la derrota y a la expulsión del gobierno Maduro, que implica sepultar también de paso a todos los que pretendan negociarnos el alma. Abajo la negociación Zapatero, agente de Maduro. Abajo los sectores que pretendan engañar y mantenerse a la expectativa como si fueran verdaderos dirigentes de la oposición. Los Judas, al demonio. Nosotros necesitamos que se hable de frente al país y los que conozcan de esta negociación en la propia MUD, que lo digan, que lo denuncien. Hasta muy pronto, amigos.